¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez, por una ocasión que la verdad yo no me esperaba, les traigo un showcase, bueno más que un showcase es una demostración de los mejores combos con la skin que acaba de salir en la tienda, el drift de verano, el deriva de verano, en realidad no sé cómo se llama en español, porque si gente, muchos de ustedes se preguntaban ¿Por qué tienes el juego en alemán? Like si te diste cuenta que tiene el juego en alemán y pues es la verdad, tengo el juego en alemán y la razón es que pues desde pequeño, desde que yo era un chavalín pequeñito, pues yo estudiaba alemán, entonces pues el juego me permite aprender más vocabulario, ¿no? No hay tanto misterio como tal vez muchos de ustedes se esperaban, así que esa es la razón. Les debo de aclarar que no les voy a traer el showcase de cada skin de estos 14 días de verano porque es imposible para mí porque nada más tengo 900 V-Box, entonces no me ha alcanzado para nada. Se aceptan regalos a la cuenta Soviet Luigi en Epic Luigi Manoli Gamer, que no es obligación, pero estaría muy agradable de su parte y es contenido para el canal. Así que nada gente, no me voy a seguir enrollando, recuerden utilizar el código gorila soviético en la tienda para jugar como Tifiu instantáneamente o si no se les caerá el pie izquierdo mañana cuando se levanten. Ahora sí, vamos con los mejores combos. Primero que nada voy a comenzar con los combos de este estilo, del que no tiene playera, del deriva sexy y ya después nos iremos con esta variante que en realidad también está muy pero que muy bien. Vamos a comenzar con los backblinks y también les debo de aclarar que no tengo todas las skins del juego por lo que puede haber más combos que sean muy buenos, pero tengo una buena cantidad, tengo más de 100 entonces creo que unos buenos combos sí, sí les conseguí. Vamos a comenzar con este backblink que si tienen salvar al mundo lo van a tener porque es de la skin legendaria de esas que nos regalaron ya hace unos meses. Estábamos buscando colores rositas, colores blancos y creo que aquí los encontramos. Después tenemos esta pistolita de agua que me van a decir Luigi, ¿pero esto qué es? Este es el backblink del skin. Así es, pero pues es un combo muy bueno. ¿Sabes? Sería tremendamente absurdo que el backblink no le quedara al skin principal. Que yo me sé de unos casos que sí han existido. Seguimos con el muñequito voodoo del Coddle Team Leader. Este backblink se conseguía con la skin de la bruja nocturna Night Witch y pues bueno, es rosita, es blanco, incluso tiene unos toques de azul que le van bastante bien a la skin. Seguimos con el Pool Party, un inflable de la temporada 5 del Battle Pass que la mayoría de objetos del Battle Pass de la temporada 5 le van a quedar a este skin porque tiene los mismos colores que en la skin principal y estos objetos, los de su Battle Pass, están hechos para estas skins. Entonces normalmente pues le van a quedar. Y ahora sí gente, vamos con uno de los mejores backblinks, uno de los mejores combos que es el skateboard con su estilo de drift. O sea, este backblink, este estilo del skateboard, está hecho para esta skin. Digo, tiene exactamente los mismos colores, negro, dorado, blanco y rosa y le queda perfectamente bien, pero es que no es el único. También tenemos este del Coddle Team Leader que tiene exactamente los mismos colores y le va de perlas. Seguimos con el ukulele de piñas y pues miren, tal vez los colores no son los indicados pero queda un poquito con su cabello y para el mood veraniego pues le viene bastante bien. Pasamos con la llama, esta del... No me acuerdo cómo se llama ese modo de juego ahora mismo pero a decir verdad le queda muy muy bien. Ojos, estilo blanco, porque pueden ver que esto es un cuchipril y no le queda absolutamente nada, no le pega a ningún color. Después tenemos el backlink del Skully. Tiene creo que exactamente los mismos colores excepto por ese verde que no me termina de convencer y es que también su segundo estilo, el del corazón, pues es rosa le queda bien, aunque siento que es muy pequeño para la tremenda espalda que tiene este joven, ¿no? Y bueno, sería más que nada todo eso por los backblinks y ahora vamos con los pickaxes. Aquí debo de decir que yo no me compro picos por lo tanto puede haber muchos, pero muchos que le queden mejor que los que les voy a traer aquí. También no me pude comprar los picos duales porque como les vuelvo a repetir, no tengo b-box y también los picos duales no es que me convenzan mucho. Comenzamos con la garra de dragón, si no me equivoco. En su estilo rosa es importante para que quede bien con la skin o si no se va a ver un poquito extraño. Pasamos con estos picos duales de rox que se consiguen, de hecho todavía se pueden conseguir en el battle pass de esta temporada teniendo a rox que es nivel 1 entonces si tienes el battle pass pues tendrás a rox y eventualmente tendrás estos picos con los fortbites. Pasamos con party animal, fiesta animal yo creo que así se traduciría y pues bueno, es más conocido como el pico de Slurp y pues este le queda bastante bien y como les digo, tal vez no los colores pero el moot veraniego y tal vez con un backlink que le quede este pico pues se puede sacar un gran combo. Después tenemos su pico pues obviamente su pico le iba a quedar porque este no es solo de la temporada sino que es de su set, está hecho para él miren, parte del set de Drift entonces este le queda hermosamente bien después tenemos los globos temporada 4 si no me equivoco no es un pico que me guste mucho pero es un pico que le va al skin que es lo que estamos buscando aquí después tenemos este pico un clásico muy viejo y que le queda muy bien a muchas skins y esta es parte de este skin tenemos este pico el machete clavado en el coco que es un pico del set de Bandolet de la negra militar gran pico, la verdad 500 es baratito y todavía se puede conseguir después tenemos este pico rosa si tienen el backlink que mostré al inicio pues tendrán este pico automáticamente porque no conozco a alguien que tuviera salvar al mundo y ahora ya no lo tenga porque creo que es directamente imposible los colores rosas y ese blanco le quedan epicardos vamos con los gliders y aquí tengo pocos gliders pero creo que tengo suficientes para combinar este skin tenemos este que es de la temporada pasada un barquito, tiene rosa, tiene blanco y creo que incluso un poquito de dorado pasamos con el pterodáctilo este pico, digo este pico madre mía este glider es tremendamente ridículo pero le da una idea al verano por lo que se puede utilizar y hay teorías alrededor de este glider de que si el pterodáctilo es un monstruo de Polar Peak que me parecen absurdas pero la gente está convencida de eso después tenemos el glider de rocks pues otra vez tiene ese como rosa chicle que se le ve bastante bien a nuestra skin la verdad este glider si no tienes amigos si nada de amigos o si tus disque amigos le si se decidieron por regalarle este glider a alguien más pues tristemente no lo vas a tener y creo que nunca más lo podrás lo podrás tener porque era exclusivo del evento de San Valentín pues la verdad también le queda muy bien el corazón es rosa y ese verde azulito pues pues le queda le queda bastante bien después seguimos con con el mood veraniego y tenemos el paraguas de la victoria de la temporada pasada uno de mis paraguas favoritos y afortunadamente le va bien este skin que de verdad me encantó y la voy a usar un muy buen rato después el paraguas de la victoria de la temporada 5 de su temporada es bastante veraniego tiene rosa tiene blanco tiene amarillo tiene todos los colores del arco iris y pues es un es un buen paraguas no es de mis favoritos no es de mis preferidos pero lo que buscamos aquí son buenos combos y los estamos encontrando después algo que no creo que a mucha gente le importe pero tengo todas las las estelas y les busqué unos unos buenos combos que a decir verdad no había muchos tenemos este de las bananas una estela muy random pero pero este skin le va bien tenemos este que es de esta temporada que es del set de la tormenta y afortunadamente en partida no se ve este circulote morado entonces se ve como un poquito más rosita lo que nos beneficia para nuestro combo después una de las primeras estelas yo creo que es la estela más OG que hay creo que era la primera que se conseguía en el Valley Pass 3 y supuestamente esto es agua yo no le veo cara de agua yo creo que el agua es un poquito más clara pero pero se dice que es agua el agua es verano y aquí lo tenemos y para terminar con las estelas tenemos una de mis favoritas y creo que los colores le van muy bien azulito con este backblink se ve aún mejor azulito rosa blanquito es delicia con los camuflajes porque si también me esmeré en sacar buenos camuflajes tenemos este camuflaje ya dije camuflaje como 5 veces pero bueno tenemos este envoltorio como se dice en el juego que más que los colores es por el tema de la playa tiene es tropical tiene playita ahí marcado en la arena entonces creo que se vería bastante bien y ya si nos metemos en colores pues tenemos este que es del evento de san valentín tristemente ya no se puede conseguir y es rosita con blanco y negro entonces se le ve bastante pero bastante bien seguimos metiéndonos en el mood en el sentimiento este de verano de plashita y pues tenemos a las piñas ¿no? a este wrap de piña que ya no se puede conseguir tampoco era del starter pack pasado y pues el starter pack pasado a tomar por culo chaval y pues ya no está pero es un bastante es un es un bastante es un camuflaje bastante bueno que en realidad yo si usaría después tenemos este camuflaje rosa metálico que ya con el pico que de plano es rosa metálico pues se va a ver bastante pero bastante delicioso y ahora no crean que se me ha olvidado vamos a pasar con el estilo este de 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 no sé cómo nombrarlo el punto es que ya trae playera y pues en realidad los backbings serían los mismos y me gustaría añadir las alas de los rangers skin que ya tiene mucho rato sin salir en la tienda se le ven bastante bien y otro que me gustaría añadir sería el del último starter pack a ver si lo encuentro está aquí creo que también los colores más que nada es azul se le ve muy pero que muy bien así que nada gente espero que les haya gustado este video este video improvisado totalmente porque yo no me esperaba que esta skin estuviera en la tienda no olviden de dejar su like suscribirse para más usar el código gorilasoviético en la tienda y seguirme en twitch twitch.tv barra sovietwee y nos vemos hasta la próxima adiós i i i i i i i i